mejorar los planes de estudio para no solamente este 2024, sino para los próximos años. Estamos implementando en consecuencia con los ejes de la política educativa que ya había propuesto tanto el gobernador como el ministro de Educación para el 2024 y en focalizar en lengua, en matemática, en idiomas. Y ahora estamos trabajando específicamente en lo que es evaluación de los aprendizajes matemáticos en educación primaria y en educación secundaria. En el caso de nivel primario se va a evaluar lo que es números y operaciones en cuarto y séptimo grado por entender que estamos en un momento fundamental en lo que es el tránsito de los estudiantes a lo largo de los años que conforman este nivel primario y en el secundario en tercero y en quinto año. Primero queremos saber, hemos focalizado, o el equipo técnico de matemática específicamente que saben los chicos en el caso de primaria en lo que es numeración y operaciones con los números y en el caso de educación secundaria en funciones y álgebra. Porque se consideran que son aprendizajes fundamentales para los aprendizajes matemáticos que vienen posteriormente a esos años. Con la información, con la evaluación diagnóstica que estamos haciendo ahora vamos después a implementar distintas políticas o estrategias de intervención situadas por escuela y nominalizadas porque vamos a tener una evaluación de alumno por alumno cómo está en su aprendizaje, cómo es su nivel de desarrollo en relación con estos aprendizajes para poder establecer después acciones remediales que van a apuntar a lo que es formación docente y la implementación de estrategias didácticas específicas para los estudiantes que no tengan logrado estos aprendizajes.